Vamos a arrancar con el marquinal Cae la noche, una vez más Lucia que sigue en la vida de legalidad Jamás perdido a la sección Sueño de espaldas y serpientes que no intentan Todos te quieren revueltos O la policía local Nadie comprende tus ideas Ninguna manera de pensar ¡Fuegos valores! ¡Avención al Estado! ¡Ojunta en todo lo que encuentra en su paso! Y te condenan porque eres el sábado De lo que solo no le dejas pa' valenciar ¡Fuegos valores! ¡Avención al Estado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!